A eso le arrancó para todas las cosas. Quiere decir que progresaste en el ejercicio que antes era un bonito. Después era el otro hombre. Me gusta porque progresaste en un hombre. Antes no tenías celular. Ahora tenés una televisión digital. También me parece bien. Me pones contento. Tardate en inscripción de tecnología. Me parece bien, va. Quedaste bien tranquilo. Quedaste bien tranquilo. Me la pregunta es que te da un poco más de memoria, de contena. Quiero que te aconseguis todos los mismos con la verdad. No con la verdad. ¿Viste un poco más? ¿Viste un poco más? ¿Viste un poco más? ¿Un poco más? ¿Un poco más? ¿Un poco más? ¿Un poco más? ¿No? Me estoy diciendo que me jugaba contento. Y que me vengo a leer. Nada. Pero por eso vengo a los hermanos de lado, nero. Porque me di cuenta. ¡Soy un barca! Entonces yo te llevo al frente, nero. Los hermanos de lado. Yo en barca. Pero después de acá uno. Los barcos. Ya tienen aquí. Yo te doy a mi compañero. No, 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 no. No, 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 no. Me di cuenta. Me di cuenta. Me di cuenta. Yo te he tirado. Cuidate, veo que... Mirá, atrás tengo, ¿eh? Que es un barco. Es. Acá la cabeza. Es un barco hasta que tiene. Y la otra. Yo me voy a ponerlo así. ¿Ve? Así tiene que hacer como el barco. Lo que no son así. Tiene que hacer como el barco. Acabo adelante. Y ahora no, mira. Ahora es lo mismo. Lo menos. Me pone contento por lo que. Nada más. Vino. No te he dicho nada malo. Ajá. Bueno. Pero yo te he dicho nada malo. Falta una... honorabilidad la tuya. Porque... Te acuerdas. Me di cuenta. Te estás contento. Si. Pero me di cuenta de que soy un falso. No, no, no. No, no, no. No es igual. No es igual. Igual el presidente acá, el grupo de acá. Como yo. Como yo me abanara. Y yo, me mucho. ¿A su modo yo? Pero... No sé. No. Es de acá hay uno, es de los mios. ¿Quién dice que se deleita con mi amor la mala suerte de otro? ¡No! ¡No, no, no! ¡Pero inculcate mucho, chicos, tenés pelo largo! ¡Me tengo que seguir! ¡Ah, ahora se viene la mala! ¡Ah, ahora balanceé! ¡Ah, ahora te mando una joda! ¡Ah, ahora ya! ¡Ah, ahora ya! ¡No, todavía pasa, pasa! ¡Así por lo que le haces! Gente que se regocija con la desgracia con las malas cosas que toman a los demás. Y cuando ríes y te dices... ¡Ah! Porque vos en el pasado así, en el pasado ya... ¡Ahora la gracia! ¡La gracia está linda, Roberto! O sea... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Haz la gracia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! para que no lo que ha hecho es que me olvida a cagar y me cago en el medio tiempo esto es un poco abrigo si no son abrigo, me sacaste el cañón esto es un poco abrigo y me sacaste el cañón y no voy a hacer 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 eso vamos a contar el pecho si si vamos a ver ahí va uno mirá hablando de arte y ahí hablando de arte preguntarle cual esta noche fue la rociferia un microloco a la época digo no, lo que no se fue hasta si creería un pozo que no nada otra contratar ha por ah por sin ap Gracias.